Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Ando entre muchos placeres, ando entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno A veces me siento un sol, el mundo me importa nada Luego despierto y me río, luego despierto y me río Soy mucho menos que nada Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando me han visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo Soy como pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando me han visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo